Amigos latinoamericanos, es para mí un placer y me siento muy honrado en participar en este cuarto festival internacional de poesía Ciudad Señora en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, Colombia. También agradezco la invitación que nos hizo nuestra querida amiga Gloria Inés Sánchez Duque para participar en este evento y bueno mi participación este año va a ser con unos poemas, el primero de ellos se llama Viajera y dice Hoy se asoma hermosa, salta el muro y asciende, baña de plata la estatua tendida sobre la sábana, inmóvil, transportada, tu cuerpo dejas para viajar ligera, por muchos mundos confusos. La gota se desliza por la hoja y cae, llevando el ritmo de tu viaje, es el latido de tu naturaleza, el habitáculo oscuro es tu nave, el silencio tu motor y mi insomnio tu copiloto. Quisiera guiarte con mis recuerdos, tendido, inmóvil, espero me digas el momento de abordar tu sueño. Finalmente termino con brillo de cristales. Se mueven en constelaciones infinitas sobre tu cuerpo desnudo, torres frente al círculo brillante en el horizonte. La plata toca la arena, se derrite en tu cuerpo, las gaviotas duermen, es hora de los grillos y las panteras. No dio tiempo al deseo consumado, la ráfaga fue más veloz, cayó a lo lejos, donde las monedas se esconden y los suspiros se apagan. Mis sombras deambulan como susurro de abejas, perdidas en cualquier esquina, buscando inútilmente sus cuerpos. Mientras yaces como estrella de mar, arrastrada por la espuma, recogiendo, recorriendo grandes distancias, hasta llegar al valle del paraíso. Muchas gracias amigos, mi nombre es Alberto Calderón Pérez y participo del país México, del estado de Veracruz y su capital, Jalapa, donde radico. Muchas gracias, muy amables.